Implante de pene hidráulico ZSI 475. Funcionamiento. Los cilindros del pene están vacíos. El pene está flácido. Al presionar la bomba, los cilindros se llenan para producir una erección. Presionar la bomba hasta conseguir una rigidez adecuada del pene. Al presionar la válvula de la parte superior de la bomba, se vacían los cilindros en el depósito, para que el pene vuelva al estado flácido. Gracias por ver el video.